What you know about rolling down in the deep, when your brain goes numb, you can call it, not so free, when you... Algún dota no han pauseado, brother, algún dota no, algún puto dota no han pauseado, oh dios... Dios mío, weón... Si tuviera mil report, lo reporto mil veces, hombre... Es coño chato, madre, ves, 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 lo que pasionas... ¿A quién lo cagas? A mí, weón... Te rodeaste, causa... ¿Qué creíste? Que me ibas a matar porque tenías tu... Tu mierda... ¿Qué haces, buen ranger? Papi, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces de causa, weón? Papi, tú estás cagado bien del cerebrito, ¿no? Está cagadito tu causa, weón... Tengo en cuenta. Estos tarados son! ¿Qué haces eso, qué es eso, mierda? ¿Qué haces hoy, mon bol? ¿Qué haces? ¿Qué haces? I'm about to end this man's whole career Oh my god, casi me muero ¿Quién está? ¡No, no, no, no! ¿Quién está? ¡No, no! ¡No, no! No hay fe No hay fe No hay fe No se creen Me fui La fe es causa La fe es lo más lindo de la vida Encomanche, pez Jajajajajaja Nos gano a los 3 El imbi creo Mis de mierda Oh No hay fe 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 Por favor No hay fe No hay fe No hay fe No hay fe Pericazo es mal Pericazo Pero pericazo no es de rata Pero pericazo no es de rata Pero pericazo No hay fe No hay fe No hay fe No hay fe Un golpe Un golpe No hay fe No hay fe No hay fe No, ¿qué? Uy, huevón, asumare Mira, aquí te encontré, huevón Le cayó ¡Echo slam! ¡Echo slam! ¡Echo slam! madre ¡Suscríbete! ¡Ahhh, defuser, chicos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿No pasa? ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, me quito! ¡Vamos! ¡Vamos! Yo recontra me quito, no, nada sin vano Puta madre, wey, está mechando, lo voy a mirar como me está mechando Estoy yendo, estoy yendo gente, ya vi que ganaron mecha, voy Yo dije, no me van a votar, peor, mi equipo va a ganar una meta GG Bueno, imagínate si hubiera ganado las otras dos, tres dotas, dos dotas, no, dos dotas Puro trono, mamá, no, puro trono me dicen esas dotas, wey, al fin ganó una, sí, wey, no he almorzado, wey, con razón A ver cómo estamos ahorita, 9400 pelados A la mierda, estos dos dos, tengo que ganar, cabrón, ya sería 120 puntos más Bueno, más tarde volvemos, más tarde volvemos, chicos, volvemos más tarde Me quito, vuelvo en un toque ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.